dice bojan has invented yo me iré a estudiar y no sé dónde vais ahora yo me iré a la biblioteca a very special device y tenemos que preguntar algo para responder a very special device yo pensaría siempre en la partícula interrogativa yo me escribiría las partículas interrogativas what, when, where, who, which, how, how much, how many, cuál me falta hasta alguna, ¿no? ahora se me lo va ocurriendo bojan ha inventado un dispositivo muy especial ¿cómo sería en español la pregunta? ¿qué? ¿cómo sería en español? dímelo en español ¿qué? ahora la estructura interrogativa del present perfect que es el auxiliar en inglés siempre igual has, luego el sujeto, bojan y luego el verbo inventing ¿qué ha inventado bojan? a very special device todo, todo todo y te preguntarán por ejemplo por bojan ¿qué preguntaría? ¿quién ha inventado algo? es que claro, aquí ya mete el verbo tu i pero el verbo tu i lo que cambia es que, por ejemplo, ¿quién es bojan? who is bojan? este es como el auxiliar y no tiene ningún verbo detrás ¿vale? ¿quién es bojan? who are you? ¿quién eres tú? te puedes acortar de la canción de inicio de... c... ¿hola? csi who are you? who are you? el apartimiento interrogativo es el verbo tu i el sujeto ahora, para equivocarte ya de esto ¿cómo sería en presente continuo? what are you doing fíjate que el verbo tu i es como el auxiliar ¿vale? ¿qué? si si al verbo tu i no hace falta auxiliar no no ¿se en el que ha inventado bojan no habría gente de un auxiliar? este es el auxiliar del present perfect yo le llamo auxiliar por ejemplo al verbo to be en el presente continuo yo estoy corriendo al verbo to have en el present perfect entonces en terminativa siempre es el a la vuelta am I running auxiliar sujeto verbo has bojanin vértice have auxiliar sujeto y verbo en el presente continuo ¿cómo? ¿el qué? siempre 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 que el verbo lo lleve si el presente continuo hay que poner el verbo to be que el auxiliar si el presente perfecto hay que ponerlo pero es que en presente simple también ¿sí o no? y en pasado también si yo te quiero preguntar en pasado te digo where y se mete el auxiliar do you go que es verdad que en presente simple no se dice you do go dice you go nada más ¿vale? I go to the sierra ¿vale? entonces este es el auxiliar ¿vale? 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 otra me diga vos te hice pull goes to the movies once a month y la pregunta es once a month palpa a las películas o al cine una vez al menos te voy a preguntar ¿cuándo vas a las películas? pero sería más bonito preguntar ¿cuán a menudo? ¿vale? eso es how often how often partícula interrogativa auxiliar presente simple does how often does sujeto Paul go to the movies aquí ya esto lo lleva a s porque el auxiliar lleva los digamos los accidentes del verbo otra guay se me ha olvidado ¿por qué? she left ella se fue she had an appointment ella se fue porque tenía una cita la pregunta es why why did she leave tan pasado el volife es irse o abandonar sin embargo and I wonder why she left te bajan contra veces que lo van a poner directo why she left porque se fue ella pero no es lo que yo pretendo explicar ¿vale? yo pretendo explicar la forma formal valga la rebustancia les maisons zalon el francés igual que el español pero diréis que hablar así y ya está y con la r r r r ya está a ver chambré zaladé a ver cousine zalon color chambré dos zaladé bain zalad manja 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 y que? no se pues te toca aprenderlo no se conmichando va a entrar véntete en internet en ordenador el diccionario un botón que tú le deis y te dice la palabra manja no se que en inglés incluso te lo dice en inglés americano y en inglés británico water water mola venga otra I did all I could to prevent that marriage hice todo lo que pude para evitar esa boda y tienes que preguntar sobre all I could la pregunta es que hiciste o que hizo el what did he do partícula interrogativa si le da sujeto verbo to prevent that marriage o que ¿Cuando hay un verbo detrás del modal hay que ver tú? ¿Eh? ¿Cuando hay un verbo detrás del modal hay que ver tú? No No, porque, no, no El verbo modal, I can fly, yo puedo volar Eso no lleva tú, no es I can to fly Para ahí significa para No lleva el tú, sino significa para No porque el verbo lleva tú, sino porque tú significa para Para evitar esa boda ¿Otra? He's printed For the cash With about 50 other people ¿Qué? ¿Qué? el correo por el dinero con sobre 50 otras personas la pregunta es de cash esta es bonita porque tiene una preposición ¿vale? entonces hay que preguntar ¿por qué sprinto él? what did he pero está en pasado sprint for ¿por qué sprinto él? no no ¿por qué cosa? se refiere a ¿por qué cosa? sprinto él what did sprint for? ¿por qué? ¿por qué para el sprinto? ¿por qué cosa? no por qué de por qué razón sino por qué sprinto él pues el sprinto for the cash entonces nunca se ponen las preposiciones aquí ¿vale? siempre se ponen allí otra this new magazine specializes specializes in contemporary art esta nueva revista esta nueva revista está especializada en arte contemporáneo y la pregunta es ¿en qué está especializada en esta revista? entonces podías preguntarlo así what does sujeto sería this new magazine specialize 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 no specialize in la preposición siempre al final ¿vale? igual que aquí el for ¿vale? in al final for al final siempre que tengo una preposición al final ¿vale? al final ¿vale? al final ¿vale? al final ¿vale? la última John perdón, Jack is supposed to voy a intentar buscar ejercicio de esto nada más vale to be responsible for different kinds of martyrs se supone que Jack es responsable de diferentes tipos de asesinatos, hay que preguntar por diferentes si te das cuenta los que hemos hecho son todos de preposición vale de que es responsable Jack what auxiliar is sujeto Jack verbo supposed to be responsible for me encanta me encanta el inglés me encanta me encanta